Se viene la ronda de la política, porque ya sabemos que en agosto seguramente serán las elecciones primarias, en octubre las generales y la bola de las discos. ¿Se acuerda de aquel objeto que en las confiterías bailables empezaba a girar con el efecto de las luces? Ha comenzado a girar en la política local. Y hoy están invitados al baile los que posiblemente vayan a integrar la lista del Frente Progresista como candidatos a concejales. Estuvieron citados en su momento Miguel Capielo, el Ministro de Salud, que ya ha quedado en la puerta y directamente no ingresó. Tampoco quedó como competidor en esta carrera, en este baile de la disco de la política, Pablo Cegreso, el Secretario de Servicios Públicos. Clara García, otra de las integrantes, también quedó en la puerta. Los que sí ya están en la disco de la política bailando es el Secretario de Gobierno Municipal, Fernando Asegurado, un hombre clave en la gestión de Mónica Fein, que fue invitado a danzar. Y claro, empezaron los tironeos entre Mónica Fein, que no lo quería dejar, y el resto del partido. Seguramente Fernando Asegurado va a estar. Como Mónica Peralta, la subsecretaria de Cultura Municipal, acá van a estar representados cada uno de los integrantes del GEN. Daniela León y Pablo Havkin y Carlos Comi en pantalla. Daniela León son, ya el año pasado lo habíamos dicho, son los ojos de Mónica Fein dentro del Consejo Municipal. Dicen algunos que es la concejala oficialista más eficiente. Ayer fue una muestra lo que ocurrió con la directora de concesiones. Se disputa el segundo lugar de esa lista con Pablo Havkin o Carlos Comi. De estos dos va a salir seguramente el referente que tendrá la coalición cívica en la lista del Frente Progresista. Aparentemente, Pablo Havkin fue invitado a integrar la lista de candidatos a diputados nacionales. Por lo tanto, Carlos Comi, que termina su mandato en la Cámara de Diputados de la Nación, podría ser el candidato en la lista del Frente Progresista. Claro, ahora comienzan los tironeos. ¿Quién se queda con Daniela León? Si se queda con el segundo lugar o directamente pasa tercera en la lista y el segundo es el hombre del ARI. Ha comenzado a girar la bola de la política en la disco de las candidaturas. Ya todos están bailando.